Águila 107 a base, la hemos encontrado, es la pirámide, no era una leyenda, existe de verdad. Aventuras, comedia y amor llegan a las carteleras el último fin de semana que muchos aún están de vacaciones. La creación española Tadeo Jones da el salto al largometraje. Un albañil con alma de arqueólogo tendrá que salvar la ciudad perdida de Perú. El presidente Lincoln se convierte en un cazador de vampiros en la nueva película producida por Tim Burton. Adam Sandler es el irresponsable progenitor en la comedia Desmadre de Padre. Vuelve a ver a su hijo por encontrarse con problemas económicos. Emily Bloom protagoniza un triángulo de amor y amistad en El amigo de mi hermana, cine independiente dirigido por Lynn Shelton. Y amor también, pero desde China con la adaptación de la novela Amor bajo el espino blanco. La joven Jean deberá elegir entre sus sentimientos hacia Sun y la lealtad a su familia. Mi madre no me deja enamorarme antes de los 25 años. Pues esperaré hasta los 25. ¿Qué pasará si no podemos estar juntos entonces? ¿Qué esperaré toda mi vida?